Y aunque seque en tus sueños, sigo estando yo Para mí eres uno más, mentiroso, traidor No nos hagas nada, tener mil mujeres No te hace más hombre, no sabes que quieres Fuiste mi esperanza, yo te di mi corazón Tú borraste mi confianza, todo terminó Aunque seque en tus sueños, sigo estando yo Para mí eres uno más, mentiroso, traidor Maldito galán, ya la pagarás Por tu culpa me vuelvo a confiar Maldito galán, sé que llorarás Cuando sientas que a tu alrededor no hay amor real Recuerdo aquel día que me fuiste a buscar En tus labios mil promesas de amor de verdad Voz de niño bueno, rostro de humildad Hoy no queda nada, solo maldito galán Y aunque seque en tus sueños, sigo estando yo Para mí eres uno más, mentiroso, traidor Maldito galán, ya la pagarás Por tu culpa me vuelvo a confiar Maldito galán, sé que llorarás Cuando sientas que a tu alrededor no hay amor real Maldito galán, sé que llorarás Maldito galán, ya la pagarás Por tu culpa me vuelvo a confiar Maldito galán, sé que llorarás Maldito galán, ya la pagarás Maldito galán, sé que llorarás Maldito galán, ya la pagarás